Dos cortes de agua de 18 y 7 horas afectan a los vecinos de Taltal debido a una filtración que ocurrió en la aducción que va a la ciudad. Según Agua Santo Fagasta, la primera suspensión no programada comenzó ayer a las 23 horas y se extenderá hasta las 17 de hoy.